bueno ya tenemos todas las conexiones del inversor fotovoltaico vamos a proceder con la puesta en marcha antes de nada vamos a asegurarnos de que todas las conexiones estén correctamente instaladas con la ayuda de un polímetro sería interesante medir la polaridad tanto de los cables que llegan de los paneles fotovoltaicos como los cables de la batería para no tener ningún problema también hay que tener en cuenta que las conexiones de corriente alterna no podemos mezclar la entrada de corriente alterna con la salida de cargas críticas antes de subir los magnetotérmicos deberíamos realizar ciertas comprobaciones para estar seguros de que la entrada de corriente alterna está correctamente instalada y la salida de cargas críticas también está correctamente instalada así que bueno una vez que ya tenemos esta comprobación visual y esa comprobación a través de por ejemplo de un polímetro pues ya podemos cerrar la tapa del inversor y proceder con la puesta en marcha hemos colocado la carcasa del inversor como veis lleva cuatro tornillos hay que fijarlos correctamente dado que sobre todo si queremos instalarlo en exteriores tiene que estar muy bien fijada la carcasa al inversor ya sabéis que necesitamos un medidor de energía que en este caso van a ser necesario para que el inversor sepa en todo momento la energía que vamos a inyectar a la red o la energía que cogemos de la red eléctrica para la puesta en marcha lo primero que vamos a hacer va a ser si tenemos baterías ya sabes que es opcional pero si tenemos baterías instaladas lo que vamos a hacer va a ser subir los magnetotérmicos o las protecciones que tengamos en la batería vamos a poner en funcionamiento la batería aquí veis cómo se pone en funcionamiento y después vamos a hacerle llegar al inversor la corriente continua que llega de los paneles fotovoltaicos en este caso vamos a subir los magnetotérmicos que llegan del campo fotovoltaico y vamos a activar el interruptor de corriente continua el seccionador que lleva el propio inversor fotovoltaico lo vamos a activar bueno como veis el inversor se pone en funcionamiento el led en verde que parpadea nos indica que se está poniendo en funcionamiento como habéis visto no le estamos alimentando con corriente alterna es decir no hemos subido todavía el interruptor o el magnetotérmico que le hace llegar la corriente alterna de la red eléctrica dado que primero tenemos que configurar la red del país y después ya le vamos a hacer llegar la corriente alterna para realizar la puesta en marcha como es habitual ya en este tipo de inversores vamos a tener que hacerlo desde un dispositivo móvil o desde un ordenador en el caso de hacerlo desde un ordenador nos vamos a conectar por wifi directamente desde el ordenador personal al wifi que genera el inversor y una vez que nos hemos conectado directamente por wifi introducimos la ip en un navegador web la ip en este caso sería 169 254 11 y ya comenzaríamos con la puesta en marcha en el caso de realizar la puesta en marcha desde un dispositivo móvil como va a ser este ejemplo en este caso lo vamos a hacer desde android también podríamos hacerlo desde apple lo que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación nos vamos a conectar directamente con esa aplicación desde nuestro dispositivo móvil al wifi que genera el inversor y vamos a seguir todo el menú guiado para poder realizar esta puesta en marcha vamos a instalar la aplicación correspondiente a nuestro sistema operativo en este caso estamos utilizando android así que vamos a descargar esta aplicación desde la tienda google play y bueno una vez instalada la vamos a abrir tenemos que aceptar los términos y las condiciones vamos a pulsar sobre continuar y en esta primer pantalla vamos a pulsar sobre el icono de la parte inferior derecha el icono del teléfono móvil para poder realizar la puesta en marcha os recomiendo que utilicéis el modo avión solamente con el wifi activado para poder realizar estos pasos vamos a utilizar la opción número 1 que consiste en escanear un código qr que está en una pegatina lateral del inversor lo que nos va a facilitar el emparejamiento entre nuestro dispositivo móvil y el inversor nuestro teléfono móvil se va a desconectar de la red wifi donde está conectado y se va a conectar directamente al wifi que genera el propio inversor vamos a seleccionar el idioma y tenemos que crear un nuevo usuario este usuario va a ser un usuario instalador así que tenemos que recordar tanto el nombre de usuario como la contraseña para poder acceder al inversor y poder realizar ajustes como instalador ahora ya comienza el asistente de configuración y de puesta en marcha vamos a seleccionar el modo de funcionamiento en este caso un modo autoconsumo vamos a agregar una batería ya sabéis que es opcional en este caso vamos a utilizar una batería una b y d h vs en este paso dependiendo de la normativa del país donde estamos tenemos que seleccionar el país y se van a configurar los parámetros de la red eléctrica del país en esta siguiente pantalla tenemos que seleccionar la potencia contratada que tenemos con la compañía eléctrica esto es importante sobre todo si queremos cargar la batería desde la red eléctrica para que el inversor sepa la potencia máxima a la que puede cargar tenemos que seleccionar si queremos permitir inyectar los excedentes a la red en este caso sí y la potencia máxima queremos inyectar en la red en este siguiente paso vamos a configurar los parámetros de la batería tanto de carga como de descarga hemos seleccionado un 100% para que pueda cargar la batería hasta el 100% desde la energía fotovoltaica y a la hora de descargar le vamos a decir que descargue como máximo hasta el 20% de la batería queremos mantener una capacidad una cierta capacidad hasta el 20% de la batería para prolongar la vida útil y queremos que se vuelva a volver a conectar a la batería para descargarla cuando llegue al 25% es decir la batería se va a descargar hasta el 20% y cuando volvamos a tener un 25% de batería ya podemos volver a descargar de la batería y por otro lado le indicamos que queremos que desde la fotovoltaica queremos cargar la batería hasta el 100% vamos a activar la función de backup de batería es decir cuando perdamos la conexión con la red eléctrica que el inversor pueda seguir funcionando y alimentando las cargas críticas desde la batería aquí podríamos seleccionar la descarga máxima en este modo en el modo de backup en este caso lo vamos a dejar igual hasta el 20% pero se podría descargar más la batería en este tipo de casos de emergencia en este siguiente paso el inversor va a buscar si encuentra algún vatímetro en la instalación en este caso tenemos un medidor de energía como hemos visto al principio del vídeo y como veis aquí el inversor detecta correctamente el vatímetro para que pueda funcionar correctamente todo el sistema nos indica que si queremos conectarnos directamente al inversor a partir de ahora tenemos que utilizar esta contraseña la podemos configurar si queremos vamos a establecer la zona horaria y el tipo de conexión si queremos tener conexión con internet para poder monitorizar de forma remota la instalación nos podemos conectar al router de internet en este caso vamos a buscar la red de nuestro router de internet para que el inversor tenga acceso a internet y de esa forma poder monitorizar la instalación desde internet así que tenemos que buscar la red que genera el router de nuestra casa de internet y vamos a introducir también la contraseña de acceso a ese wifi de internet aquí podéis ver cómo hemos completado con éxito este asistente y a partir de ahora ya podemos subir el magneto térmico de corriente alterna le podemos hacer llegar al inversor la corriente alterna para que se ponga en funcionamiento una vez que hemos configurado la red del país los parámetros de la batería el inversor ya ahora ya le podemos subir el magneto térmico de corriente alterna se va a sincronizar con la red y ya se va a poner en funcionamiento llegados a este punto ya tenemos en funcionamiento el inversor hemos completado con éxito el asistente y sólo nos quedaría crear una planta en la plataforma web ingecom sun monitor para poder acceder al inversor de forma remota recordar que hemos proporcionado al inversor acceso a internet emparejándolo con el router de internet y en este caso como os decía sólo nos quedaría crear una planta en la plataforma web de ingecom sun monitor para ello vamos a ir a la página web de ingecom sun monitor nos tenemos que registrar nos va a pedir una serie de datos un email tenemos que validar el email y bueno en este caso yo ya tengo creada una cuenta así que vamos a acceder tenemos que ir a añadir planta vamos a seleccionar autoconsumo un nombre de planta tenemos que ponerle un nombre seleccionamos hogar por ejemplo y aquí tenemos que introducir el device id que es un número que viene en una pegatina en el lateral del inversor junto con la contraseña y aquí podemos seleccionar si queremos avisos o alarmas informes podemos enviar informes a nuestro email y aparecerá una especie de resumen lo validamos y ya como veis tenemos creada la planta donde hemos asociado este inversor pinchamos sobre sobre la planta y podemos acceder a todos los datos del inversor fotovoltaico aquí podéis ver la monitorización en tiempo real que la verdad que funciona muy bien a diferencia de otros inversores en este caso podemos monitorizar prácticamente en tiempo real el refresco de la información es apenas 45 segundos a través de internet así que como veis el funcionamiento es bastante sencillo y nos da toda la información detallada de nuestro inversor fotovoltaico